¡Gracias! 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 Ahí va su comparsa. Ahí va el efecto de la candidata reina. ¡Ya le vamos a saludar un ratito más! ¡Con ánimo, con chiquillos! ¡Con ánimo! Por ahí sí, me gustó. La siguiente carta alegórico. Los Hermanos Fundación. Ellos representan a la Fundación Mi Casa. La presentante Rosa de Lucía Valencia. Su reina, Sandra Contreras Pellado. Y su reino, Cristian Fuente Almanza. Ahí están, los Hermanos Fundación. De nuestra Fundación Mi Casa. Ahí viene la comparsa de la Fundación Mi Casa. La historia también se hace presente. Los Hermanos Fundación. Los hermanos Fundación. En el Cabro Alegórico del denominado. Hawái. La presenta de los cursos segundo año medio. El Instituto Santa María Isana. La presenta de la Maricé Hernández Tomó. Reina y A. Cancales. Ramay, del Instituto Santa María Su rey feo, Diego San Juan Pura calúa la muchachena, buena la dos panzas Representan a la escuela especial Renacer Representada por Clara Pera Mercado Su reina es Marcela Área Gutiérrez Y su rey feo, Sebastián Aparicio Bastía Representando a la escuela especial Renacer ¡Eso! ¿Cómo se llama este circo? ¡Renacer! ¡Donde todo estuvo importante! Ahí está la escuela especial Renacer de nuestra comuna Lo hace, abajo de acá, ahí viene Y en el fronte también ¡Sigamos muchachos! ¡A ver! ¡Qué elefante! ¡Oiga! ¡Tiene agüita al elefante! ¡Bien! ¡Bien! ¡El Titanic! ¡Homenaje al cine! ¡Ahí está! ¡La comparsa! ¡Homenaje al cine! ¡El Titanic! ¡La comparsa! ¡La comparsa! ¡La comparsa! ¡Lomenaje al cine! ¡El dancing! ¿La conciera a Gaby a... ¡La oficina a Chachá Perole! ¡Qué me conocía! ¡Bien! ¡Señor S recoge! ¡Bien! ¡Bien! ¡Catis paz! ¡Catis-hombre! Ahí está el homenaje al cine Los baros también Buena muchacho Ahí me gustó Terminator El móvil de los Picapiedras Institución Liceo Violeta Parra Representante Guido Concheras Rodríguez Reina Mónica Vicheyna Hernández Rey Feo Miguel Ortiz Aralcón Ahí está el otro móvil de los Picapiedras Institución Garza Ahí está Fantasía de Héroes y Lianos Liceo Politécnico A Número 4 Representante Mauricio Valencia Aifaro Reina Nery Lavarrete Rey Feo Luis Ramos Talleres laborales Deliceo Politécnico A Número 4 de nuestra comuna Le damos un fuerte aplauso a todos los carros alegóricos Se nos viene nuestro primer carro alegórico Parque Quirel Nos estacionamos al frente amigo mío Parque Marco Aurelio Quirel En el lugar donde hoy está habitado el Parque Quirel Existía un club de tiro Cuya casona cayó para el terremoto de 1939 Deseo vuelta al jurado amigos Ahí sí Ahí está Fuerte el aplauso Para este carro alegórico Los Hermanos Fundación Representando a Fundación Mi Casa Vamos a saludar antes que nada Primero que todo A nuestra primera autoridad comunal Nuestro alcalde del Número de Briga Oscura Que han llegado a esta fiesta de la primavera 2013 Y ahora sí Se presenta esta noche con ustedes El Círculo los Hermanos Mi Casa Como su nombre lo dice Representa nuestra introducción Fundación Mi Casa De la comunidad de San Carlos Nuestra introducción Se dedica a construir niños En situaciones vulnerables Y nos preocupamos de la comisión Erebrindable El local que ellos necesitan El amor, la confianza que necesitan Para adquirir herramientas Para el día de mañana Su futuro Poder enfrentarse a la vida A la vida en la sociedad Es por ello que nosotros Hemos querido presentar este carro Para ellos Porque en sí Representa la alegría Porque representa Para ellos El entusiasmo La sonrisa El optimismo Y como ustedes pueden ver Están ellos Representando Los payasos Los malabaristas Están Nuestros leones Ahí en su lado Su reina Es Sandra Contreras Mediado Su reino Su reino Cristian Fuente Almarza Ahí está la respuesta Toda historia También El final Ya de nuevo Vamos más rápido Representa Al segundo año medio Del Instituto Santa María De nuestra ciudad Su representante Parisol Hernández Toro Reina Bianca González Y Su reino Diego San Juan Quisimos representar Las cálidas playas de Hawái Específicamente Con los Lulú Su capital Nuestra Nuestra comparsa Son Personas hawaianas Que van bailando Y nuestros reyes Son Bianca González Y Diego San Juan Que se los voy a Los voy a dejar con ellos De inmediato Muy buenas noches Un saludo a todos A los presentes A los funcionarios De la musicalidad El señor alcalde Que nombre es Bianca González Y con mis compañeros Somos los candidatos Y futuros reyes De la fiesta de la primavera Hola Yo soy Diego San Juan Representando El segundo edad El tema de Como dijo mi compañera Anteriormente En Hawái Y Queremos Participar Ya que necesitamos Los fondos Para ir a una gira Ya que el curso Al final del año Se separa Por el plan electivo Y queremos disfrutar Lo que queda como curso Uno Pero no Muchacho Reform Se equivoco con algo Dijo mi compañera Quince Que es la polola Si Así es Lo que dijo Besito 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 Que tienen un baile preparado, muchachos, de inmediato al organismo. Los flats, a veces los flats. Ahí está. Fuertes aplausos, entonces, para el carro mecánico Hawaima, Hawaima, del Instituto Santa María de la Segunda, Argentina. Bien, que avance el siguiente carro. Escuela Especial, Renacer de San Carlos. Su representante es Pilar, Vera Mercado. Su reina, Marcela Área Gutiérrez. Su rey feo, Sebastián Aparicio Macías. Este es el circo de la Escuela Renacer. Representa un patrimonio cultural chileno. El circo donde todos trabajan. Y se aprovechan los recursos al máximo. Tiene sus personajes típicos. Payasos, bailarinas, mimos, magos, elefantes, domadores. Y por supuesto, ¿quién les habla? La señora Corales. El jurado necesita ver, por favor, si podemos hacer espacio de acá. Ahí está la comparsa. La despedimos con un aplauso también. El mío que vamos a tener un representante también en el Festival de la Marcela. Ahí va a estar representando en el Festival de la Voz. Su reina, Leonela Marín Suazo. Y su rey feo, Leonardo Orellana Aralcón. En homenaje al cine. Y el Titanic. Más adelante, por favor, viene el Titanic. En homenaje al cine. Se denomina este carro alegórico. Grupo Amistad en Acción. Las distintas formas de esparcimiento y entretención. Con otros elementos que no sean el individualismo de la combinación. Como son el compañerismo, trabajo en equipo y amistad. El resultado, hasta la vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Viva! Un aplauso para la maestría del cine. Un gran aplauso para el grupo Amistad en Acción. Un gran aplauso para el grupo Amistad en Acción. Un gran aplauso para el grupo Amistad en Acción. Por ahí lo va muchachos, ahí lo va. Piedra o Edad Lítica es el periodo de la prehistoria que abarca desde los seres humanos donde comenzaron a elaborar las herramientas de piedra, el descubrimiento de los metales. Su frase más repetida es, son Pedro Picapiedra, que pronuncia cuando está molesta con él. Un favor de basura, un jabalí. Ya vamos a recibir la fantasía de héroes y villanos, representando el incidente técnico al número 4. Así que vamos a pasar rapidito. Rápido, está a punto de reventar el carro. Hay tres terceros lugares, héroes y villanos, circo y parque Quineo. Cada uno tiene doscientos lugares. Como en segundo lugar es Hawái Fundación Ipica Piedra. Y en primer lugar es homenaje al cine. Y en segundo lugar para... ¡Donde no vamos a ir a gastar! ¡Rápido! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cocí caminos! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Ya vamos a presentarse en mi casa! ¡Ya! ¡Cantil! ¡Cantil! ¡Bien! ¡Cantil! ¡Bravo! 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 Muy bueno, muy bueno. Ahí está el certificado. ¡Bravo! ¡Un aplauso a estos muchachos! ¡Bravo! 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 A nuestra primera autoridad, al Consejo Municipal y a todos sus colaboradores. Agradecer a toda la gente que ha participado hoy en día, porque creo que de una u otra manera estamos rescatando una actividad tan preciosa, tan bonita, tan integral como es la fiesta de la primavera, en donde hace mucho tiempo se estaba perdiendo. Los quiero invitar e instar para que sigamos en esta senda de poder rescatar esto tan lindo. Motivémonos, incentivémonos, para que participemos los años venideros. Y por último, quiero agradecerle al público en general y principalmente a toda esta gente que creo que sin ninguno de ellos había sido efectivo y que nos agrada. Al público que nos acompañó y nos reunió con sus aplausos y al jurado, por supuesto, que nos ahora no, con el final del año. Un abrazo para todos ustedes y para todos los participantes, tanto en el primero al tercer del año. Muchas gracias y que Dios nos bendiga.